por el Instituto de Energía Eléctrica, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, CONICET, la sección argentina de la IEEE y la Universidad de Palermo. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que trabajaron, que apoyaron esta iniciativa del Instituto de Energía Eléctrica, investigadores, docentes, personal de apoyo, vienen trabajando desde hace tiempo, muchas horas invertidas en esto. Sábado, domingo pasado, estaba prácticamente todo el Instituto trabajando. Agradecer a ellos, integrantes de la sección argentina de IEEE, que en todo momento han estado dando su apoyo y trabajando a la PAN, el equipo de la Universidad de Palermo, la Facultad de Ingeniería, personal de la universidad, y también agradecer a empresas, entidades, instituciones que patrocinan el evento. Con lo cual, bueno, gracias a esto y a todo el esfuerzo de mucha gente, se ha conseguido que este evento tome esta dimensión, donde hemos recibido una gran cantidad de asistentes, oradores de distintos tipos de actividades. Para tener una idea de números, de los aproximadamente 300 artículos recibidos, se aprobaron 230 y serán presentados a continuación de estas primeras plenarias en 10 salas diferentes, ubicadas principalmente en la Facultad de Ingeniería, legislatura y anexo de legislatura. Estimamos que habrá una cantidad de 400 asistentes al evento, y hemos conseguido financiación de aproximadamente 55 charlas magistrales, de los cuales 35 serán presenciales, personas que han venido de prácticamente todos los países de Latinoamérica, de Estados Unidos creo que han venido cuatro personas, una de Canadá, dos de España, una de Inglaterra, de Australia. Está muy, muy variado la asistencia y oradores que tenemos, y de instituciones como INTI, CONAE, NASA, universidades, laboratorios, entre los principales. También mencionar que junto a esto, al Congreso, se va a hacer una reunión de ramas estudiantiles, jueves, viernes y sábado, que se reunirá aproximadamente 80 estudiantes y jóvenes profesionales de Argentina y los países vecinos. Agradecer también, bueno, a todas estas personas que viajan, que ponen su esfuerzo, colaboran, y como vemos, bueno, este es un gran esfuerzo, compromiso de mucha gente, por lo tanto invito a los presentes, a los que están virtual, de participar activamente de las presentaciones, charlas, discusiones, debates, hasta de los cofis, de tal manera que, bueno, cuando finalice el evento, tengamos esa sensación de haber acrecentado en conocimientos, relaciones, lazos y amistades, y lo hagamos de la mejor manera posible. Por lo tanto, bueno, deseo éxitos a cada uno, que la parte que le toque ahora, y bienvenidos nuevamente. Aplausos.